Vamos Ronaldo, viene Cristiano y... Dios mío, 116 minutos. Increíble esta hora, ¿no? Seguimos uno a uno, vamos a ver si conseguimos un milagro. Tanto es real... Vamos a ver, ahí está, cuidado. Ahora se viene, amigos, el Atlético de Madrid. No, hombre, ¿cómo hacer eso, por Dios? Era la contra para el Atlético y miren eso. Sigue el Madrid, ese es Danilo, sigue Danilo. Ahí está, oh, Dios mío. Ya casi 119 minutos. Otra vez el Madrid, amigos, por el segundo gol. Marcelo con el centro, está solo, está solo. Oh, Dios mío, se demoró una eternidad para patear la pelota. Creo que fue Luca Vázquez, si no me equivoco. Ahora sí, Dios mío. Veamos. Cuidado. Ese es Luca Modric. Ahí está. Últimos segundos. Sigue. Otra vez, amigos. Ahora se viene la contra. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Esa es la última. Esa es la última. No, ya se demoró la eternidad. Creo que fue Carrazo con Pepe. Y al parecer, amigos, hubo una agresión de Carrazo contra Pepe. ¿O no? Dice que no el árbitro. Que está mintiendo Pepe. Último segundo del partido. Al parecer, nos iríamos a penales. A menos que Curo Milagro. Esta vez, amigos, se viene el Real Madrid en la última que ha partido. Vamos a ver. Otra vez Danilo con el centro. Dios mío. Sigue Marcelo. Vamos a ver. Marcelo. Vamos a ver. El 2 a 1. Ahí está Danilo. Por el segundo gol y la votó, pero al córner. Así que, amigos, al parecer, esto va a ir a penales. Sigue Marcelo, amigos, con la última. Esta va a ser la última. Ahora sí. Sigue Marcelo. Se tira al suelo. Y al parecer, amigos, es el final del partido. Iremos ahora a los penales, de verdad. Ahí está, amigos. Simeone celebrando no sé qué, pero bueno. Digamos que alentando al hinchada del Atlético de Madrid. Amigos, iremos ahora a penales. Wow, increíble. Primer penal para el Real Madrid. Vamos a ver. 1 a 0. ¿Quién fue? Creo que fue Luka Vásquez, si no me equivoco. Ahí está, amigos. 1 a 0. Ahora se viene Griezmann. Dios mío. Vamos a ver. ¿Quién ganará el día de hoy? ¿Será el Real Madrid o el Atlético de Madrid? Lo veremos a continuación. Se viene Griezmann, amigos. Sí, es el 1 a 1. Se viene Marcelo por el segundo gol. Y... Uh, casi la ataca el portero, de verdad. 2 a 1 para el Real Madrid. Se viene Gabi. La falla, no la falla. Y la metió 2 a 2. Tremendo remate para Gabi. Ahora se viene Gareth Bello. En el tercer penal. Vamos a ver. Uh, otra vez, amigos. Se ha quedado parado Oplac. Ahí está, amigos. 3 a 2 a favor del Real Madrid. Por el 3 a 3. Se viene Saúl. En el tercer penal. Y ahí está, amigos. 3 a 3 hasta ahora. Seguimos. Empates. Esto aquí, la verdad, no se define, pero... Ni en penales. Uh, ahora se viene Sergio Ramos. Ahora se viene Sergio Ramos. Vamos a ver. ¿Qué pasará ahora con Sergio Ramos, amigos? A ver. Yo digo que la bota afuera. Vamos a ver. Vamos a tirarme afuera. A ver. ¿La metió? ¿Qué pasó? Oh, sí la metió. Increíble. A ver, a ver. Mira cómo está la niña. Tengo que decir, no. Sergio Ramos esta vez la bota afuera. Y esta vez sí la partió bien, por lo menos, ¿no? Así que estamos ahora, amigos, 4 a 3. Ahora se viene Juanfran. Dios mío. Penal clave para el Atlético de Madrid. ¡Y la falló! La falló, amigos. Juanfran increíblemente en el palo. Y ahora sí, amigos. Si el Real Madrid mete el siguiente penal, esto aquí se acabó. En serio. Digo, no puede ser. Qué mala suerte para Juanfran. Rematen el palo. Wow, man. De verdad. Qué horrible, ¿no? Falló en un penal en la final de la Champions League. Oh, no puede ser. Ahora sí. Ahora se viene Cristiano Ronaldo. A ver. Vamos a ver, amigos. Será la undécima. Y, amigos, 5 a 3. Es el final del partido. Un partido, la verdad, muy parejo de los dos. Sinceramente, pienso que... ...ninguno merecía perder. Pero bueno, ¿no? Pasa esto siempre. Uno tiene que ganar. Y uno tiene que perder también, ¿no? Y vamos a ver. Ahí está Galen Veo. También está Cristiano Ronaldo. Esta aquí creo que es la tercera Champions League de Cristiano, ¿o no? Ganó una con el Manchester. Después una en el 2014. Y, amigos, la de ahora en el 2016, ¿no? Ahora sí, estamos listos. Con la Champions League, amigos. Ahí está. Estamos a Sergio Ramos. Y ahora sí, es el campeón del 2016, el Real Madrid, la Champions League. La ganó 5 a 3 en penales, amigos. Ahí está, ¿no? Hasta Sergio Ramos. Pasó en la Copa. Se la pasa ahora, creo que, para Benzema, ¿no? Ahí está, amigos. El Real Madrid, campeón de la Champions League 2016. Así que, amigos, esto aquí era todo por hoy. Lo que les quería mostrar hasta ahora. Mi reacción a la final de la Champions League. Y, bueno, ahora sí, me despido. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.